Mi jefa es lo máximo en mi vida. Yo creo que sin ella no sabría qué hacer. El esfuerzo con el que todas las mañanas se levanta para darnos lo mejor de ella. Lo que más recuerdo de mi jefa es que todas las mañanas me despertaba con un beso y me decía, ve con todo el amor por la vida. No tenemos qué comer y mi jefa me dice, no se preocupen, se fue, tardó como unas dos horas y cuando regresó traía algo de comer muy rico. Mi jefa decía, no, pues aquí hay que entrarle, aquí hay que salir adelante. Yo la verdad admiro a mi jefa porque fue padre y madre a la vez. Una de las cosas más importantes que me enseñó mi jefa es a luchar por lo que yo he querido. Mi jefa me enseñó que cada palabra debe ir respaldada con una acción. Te deseo el mejor día. Yo quisiera festejar a diario porque representas un gran amor, un gran cariño invaluable. No, pues las palabras se quedan cortas, ¿no? De lo agradecido que estoy con ella. Mi jefa es lo máximo. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.